Y Karina Chacón, pero comenzamos con usted, Carlos Cárdenas, porque hay expectativa frente a lo que es el cierre definitivo del relleno sanitario El Carrasco. Mientras se han anunciado presuntas o posibles soluciones, aún no hay luz verde frente al tema. ¿Qué avanza sobre el tema al respecto? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Cordial saludo para todos. Pues el problema de basuras continúa en el área metropolitana de Bucaramanga, especialmente aquí, en el municipio de Girón. En este sentido, hay que resaltar dos puntos de vista en el municipio colonial. El primero de ellos, los habitantes de la vereda Chocovita protagonizaron marchas y protestas para exigirle tanto a la alcaldía como a las autoridades ambientales que no reubique el nuevo relleno sanitario en esta vereda, en esta zona del municipio colonial. Las razones, pues fuentes hídricas y zonas de reserva forestal deben ser protegidas o así, lo advierten líderes de este sector de la capital santandereana. Pero de igual forma, la alcaldesa en este sentido ha indicado que existen unas medidas cautelares que en este momento no permiten llevar basuras a esta zona, a Chocoa, donde supuestamente sería reubicado el nuevo relleno sanitario para el área metropolitana y los 16 municipios en el departamento de Santander. Pero segundo, de igual forma, como podemos observar, las basuras continúan en las calles aquí en el municipio colonial. En este sentido, la alcaldesa de esta localidad ha advertido que las basuras, a partir de hoy, serán recogidas y llevadas al carrasco. Sería ya el quinto municipio que lleva a este relleno sanitario, desobedeciendo la orden del juez 15 administrativo, donde advierte que se debe cerrar el carrasco. Sí, tenemos unas medidas cautelares donde hoy no se puede disponer en Chocoa. Le manifesté a los entes correspondientes de que no era tampoco el terreno, que los invitaba a recorrerlo, que teníamos fuentes hídricas, que teníamos biodiversidad y que hoy tenemos una comunidad que va a ser perjudicada, donde no solamente la vereda, sino también todo el tema del transcurso de los camiones que tienen que circular. Inclusive la superintendencia sabe el problema que se va a meter. Sí, lo sé, somos conscientes del problema, pero yo no puedo dejar las basuras en las calles. Hoy estamos sumergidos no solamente en el tema de las basuras, sino también en la pandemia. Entonces eso nos va a perjudicar a nosotros. Bien, como lo advirtió la alcaldesa del municipio de Girón, este es el panorama que en estos momentos se vive en esta localidad colonial, basuras por todas las partes. Casi unas 300 toneladas se encuentran en las diferentes calles de esta localidad, de la Villa de los Caballeros. Pues la alcaldesa ha advertido que desde hoy se empezarán a llevar al Carrasco. Como dijimos, es el quinto municipio que dispone, después del cierre del Carrasco, sus basuras en este relleno sanitario. Pues bien, mientras las autoridades debaten sobre esta situación, los habitantes del municipio de Girón siguen pues enfrentando estos problemas de basura como las que observamos en este momento en el parque principal. De igual forma, comerciantes de la ciudadela Nuevo Villamil también aquí en Girón han expresado su preocupación, pues los malos olores que están generando las basuras ya están generando molestias. Y de igual forma, ahuyenta a los clientes en esta zona comercial del municipio colonial. Las calles de Puerto Madero en la ciudadela Villamil del municipio de Girón, en Santander, se convirtieron en almacenamiento de todo tipo de basuras. Y esto por cuenta de la emergencia desatada ante el cierre del Carrasco. Primero que todo, este problema de las basuras no es de hoy ni de ayer, no es de hace años y años y años. Cuando estaba el loco Quintero de la alcaldía, el loco quería que la basura pasara allá a Chocodita. Bueno, la gente protestó que no y no, bueno, listo. Ahora nuevamente estamos con este mismo problema, entonces ya no es de hoy ni de ayer, no es de hace años y años y de años. También ya algunos locales comerciales del sector permanecen cerrados todo el día ante la presencia de moscos y olores nauseabundos. Afecta mucho porque los olores, las moscas, ya la gente no quiere venir a comprar. Los locales, como ven, están cerrados por los olores. Hacemos un llamado de atención a los encargados de eso, para arreglar esta situación, porque realmente se sale en las manos de uno como comerciante. Los ocho vehículos que recogieron las basuras el fin de semana en la Villa de los Caballeros permanecen en las bodegas de la empresa Veolia, esperando poder descargar en algún lugar aprobado por la Autoridad Ambiental. Ellos están sujetos bajo el decreto de la calamidad pública, que además les permite hacer la disposición en el carrasco, porque inclusive otro de los municipios ya lo ha hecho. Entonces, hoy como municipio de Girón, que también hemos decretado calamidad pública bajo este decreto, es que nosotros podemos disponer en el carrasco y que ellos también lo pueden hacer. No estamos, de pronto, obviando el fallo del juez, pero hoy no podemos nosotros disponer los residuos sólidos. No tenemos el sitio, entonces tenemos que buscarle una solución. Por ahora, el panorama parece incierto para los jironeses, con la recolección de basuras en el municipio más colonial del país. Pues esta es la situación en el municipio de Girón, municipio colonial, pues aún no se recogen las basuras, pero ya, como dijo la alcaldesa, en pocos minutos iniciará la recolección para disponerlas nuevamente en el carrasco. Esta es la información que tenemos por el momento. Yo soy Carlos Cárdenas, Oriente Noticias está informando.